Estamos aquí en la cama donde la Santa Madre falleció. En la cama vemos que está cubierta por todas las provincias de las casas de la congregación. Al principio de la pandemia, cuando nos enteramos de que muchas casas estaban sufriendo y estábamos sufriendo las causas de la pandemia, que los ancianos estaban muy enfermos, fallecían, entonces nos ocurrió la idea de poner todas las casas de la congregación para que ella desde el cielo nos protegiera. Este es un lugar muy de recogimiento y oración. La comunidad todos los días pasamos por aquí y desde la pandemia toda la comunidad venimos a rezar arrodilladas en la cama pidiéndole que nos proteja, que vele por su congregación, que nos envíe vocaciones, que su obra cumpla los deseos con que ella y el fundador la fundaron. El pueblo de Lidia viene mucha devoción aquí a la cama, viene mucha gente a pedir por sus intenciones, sus necesidades. La Santa es muy querida en el pueblo de Lidia. Aquí está el testamento que la Santa Madre, en los últimos momentos de su vida, nos dio a toda la congregación. Cuiden con esmero a los ancianos, tengase mucha caridad y observen, fermenta las constituciones. En eso está nuestra santificación. Fue una circular que desde el hecho de muerte dirigió a toda la congregación. Y todo eso lo llevamos las hermanitas dentro del corazón. La Santa Madre La Santa Madre La Santa Madre